Dice, justo vengo llegando a ver a la monja y ahora están... ¡Qué sad! ¡Quiero ayudar, papita! ¡Hola, verdad! ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? ¿La monja qué? Que viene llegando a ver a la monja y que ya estamos tirando caca. ¡Qué sad! ¡Qué sad! ¡Qué sad! Pongan, chido, un give a four. No, pues es que la neta, sí está muy pinche mala. Y las anteriores estaban buenas. O sea, perdí otras, asustaban. A mí no me gustó mucho la de Annabelle 2. Se me hizo como que muy aburrida, pero no tanto como esta. O sea, sí la soporté. A mí la que me gustó... A mí la que sí me gustan de miedo son las de Sini... Están muy buenas. ¿Las de cuál? Siniestro. Sí, Siniestro. Esa me encanta. ¿Cuáles son tus expectativas con la de Halloween? Puta, yo soy súper fan de Michael Myers. De los asesinos de Jason y... Freddy, Michael Myers para mí es el hit. Y aparte se ve como que aquí va a haber más guerra y no sé, no sé, Halloween está más mal. ¿Tú viste el remake que le hizo Rob Zombie? Sí, sí, sí. Sí, sí lo vi, güey. Yo no lo vi, güey. Nunca he visto esos remakes. Estuvo más o menos, estaba palomero. Allá en Universal había una casa temática, o bueno, un paseíto temático. No, cállate de esa. Pero con las... No, de esa no, pero era como... ¿Cómo se llama la compañía? La que hace todas esas películas. Bueno, la casa productora... La casa productora tenía como una casita de varias, que era esa, era el... Ah, sí me acuerdo, güey. Era también la de la purga, o la de la purga estaba sola. ¿No? También esa, ¿no? Sí, se hicieron como tres, cuatro películas ahí juntas. Eran juntas, una sola casa. No, yo no aguanto. Una vez fui con ellos a Universal y me metieron a una cosa de Walking Dead. Y a mí no me gustan los zombies, porque ya les he dicho que tengo fobia de que me persigan. Y total, el puro caminito era de morros persiguiéndote. Entonces, me acuerdo que hasta me eché para atrás, los juzé, salí llorando, horrible. Hubo una donde Ari se desvaneció, como que se dejó caer. De acuerdo. No más porque había gente atrás, no sé, que rompió la cholla, güey, porque si no se hubiera descalabrado. Me desvanecí, es una palabra literal. Como que me dejé ir, muy raro, como que me iba a desmayar, no sé. Se nos iba a desmayar allá adentro, sí es cierto, no me acordaba de eso, madre. Y salió llorar. Bueno, según yo sí saliste con los ojos rojos, ¿no? Sí, estaba llorando. Y luego nos subimos a otra atracción, donde tenías que ponerte lentes 3D. Imagíname los ojos. No, mames, los lentes, güey. Y no se los puso. Así como que todos, ah, ya viene la parte, pónganse los lentes. Pasa toda la pinche acción a huevo 3D bien verga. Lo peor es que yo bien, yo que salí y era súper encantada. Y que, ah, estaba bien padre, no sé qué. Y luego, ¿por qué saldrá de los lentes? ¿Por qué todo está en lentes menos yo? Los lentes, ¿para qué te los dan? Dicen, no, mames, no te los cruziste. ¿No? Sí, nos dijo. Ah, me tenía que poner los lentes, sí. Igual lo disfruté un chorro. Lo hubiera disfrutado más. Bueno, velo por el lado. Bueno, cuando vayas, ya va a ser como la primera vez. Bueno, de hecho, fui despuesito y era igual. Andaba a tocar la risa contándole a mi familia lo que había pasado. Y ahora sí, me los puse. ¿Pero a poco no veías al King Kong así como que de dos colores? Como que no enfocado bien. Pues no enfocado bien, pero yo pensaba que era normal. Diciste, ay, sí, los pinches United States hacen todo mal hecho. Y chichango guiado, ¿no? Pero siempre creo que se me parezca algo. Como para creer y como siento que para ayudar. O sea, me gustaría que se me apareciera alguna vez un niño. Y que me diga, ay, si no me puedo ir por eso, ayúdame. Imagínate que es cool, ¿no? Imagínate que se te aparezca algo. Al rato vas a pensar que siempre te va a aparecer y vas a vivir así como que en paranoia, ¿no crees? Sí, güey, sí, sí, sí. Es un arma de doble fila. Yo prefiero morir en la ignorancia. No, a mí me dan más miedo los vivos que los hombres. ¿Los qué? Los vivos que los muertos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Cuando yo tuve acceso a internet, empecé a ver así un chingo de cosas de... Como que todos tenemos esa época, bueno, no sé si nomás yo, de... Ah, voy a buscar descuartizados. Ah, voy a buscar ahora este pedo. Ahora voy a buscar pinche narco acá. Sí. Ay, qué feo eso. Un chingo de cosas, hasta videos así de esas mamadas de, este... Two girls, one cop. Y me empecé a ver videos así, pero tan culeros, que dije, no mames, pinche humanidad, es una mierda. Pero lo voy a seguir viendo. La mitad, sí. Bueno, voy a poner otro. No, pero sí, llegó una noche donde me traumé así, donde vi tan cosas tan culeras que dije... Que no puede dormir, así como, no mames, todo eso existe allá afuera. Y es lo que se ve, imagínate, lo que no se ve. Sí, qué re bien. A mí también ya me trastornó la cabeza. Pero cuando te viste es que, pues, antes buscabas y encontrabas, ¿entiendes? Pero ahora ya en todos lados está. O sea, ahora te metes a Facebook, que Facebook ya está lleno de eso, aunque... Sí, sí, sí. Sí, a mí también me tocó esa época de... Se puso bien de moda, güey. Todos esos pinches videos locos de gente que descuartizaban y... Sí, sí. Ay, qué feo. O que les disparaban así, güey. La vieja así con la pinche cabeza toda rota. Oh, qué pedo, güey. Y si viste la muerte del MOBA. La muerte del... ¿Qué es eso? One Man One Year ya lo vi, güey. Ya vi a esa mamá. O sea, lo peor es que ahora están sacando versiones, güey, de esa madre de Two Girls One Cup, pero... No, 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 no. Yo ya no veo a esas madres. La última que vi, güey, me la mandaron por WhatsApp y yo, qué madre es esto. Ay, sí, déjame ver, güey. El vato como que traía una pinche... No, 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 pero una... Lo vi poco, güey. La neta, porque dije, esto ya supera mi pedo. Pero el vato como que tenía una colonostomía. ¿Saben qué es eso? ¿Qué? Colonoscopía. Que sale, haz de cuenta que el intestino grueso, este, te lo sacan por... O sea, ya no puedes hacer, haz de cuenta que te lo cortan y te sacan el intestino grueso a una bolsa. Y en la bolsa va saliendo todo, ¿no? Te la tienes que cambiar. Entonces, estos vatos, uno de ellos tenía esa madre. Y en eso empezó a... O sea, quitaron la bolsa y se la empezaron a echar. Y el mismo güey por el intestino le empezó a salir. Y un vato chupándose. No, 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 no. Una piche cosa. Y me quedé así, ¿qué pedo, güey? Ya lo cerré, dije que... No, mames. ¿Todavía lo tienes? Te sacan el calcete. Debe de estar todavía aquí en mi teléfono. Mándamelo, mándamelo. No, mames. ¿Quieres ver? No, no, mames. No, 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 güey. No, no lo veas, güey. No, no, no. No, mames. Tengo que buscarlo, güey. Fue hace una buena semana. ¿Qué momento empezamos a hablar de todo esto? Es Ari lo que le interesa. No, mames. Chingón que se cague en todo. Porque si te dice, ¡ay, no manches, no! Está ya la tienda. No, guácala. Me imagino que el de Tourist One Cup ya lo viste, ¿no? No lo conocía hasta una vez que fui a casa de... ¿A casa de quién? De Zuni. Oh, alegría. Ya lo vi con ella. Sonia acá en favorito. No, no, mames que este video... Es que hicimos un reto que lo tenemos que ver mientras comíamos. ¡Ah, la madre! Estuvo muy bueno. Tu veras One Cup con música de Linkin Park de fondo, ¿no? Güey, vamos a cagarnos todos. Fíjate que yo tengo... Hay pocas cosas que me den asco, pero las cosas con la pinche caca no me gustan. Hay que las vea, o sea, de repente huela así. No, 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 mames. ¿Neta? Sí, sí, sí. ¿Eso tendrá nombre? ¿La coprofilia? Que la disfrutas, ¿no? Ah, sí. Mierda a las heces. Ah, venta de semen también viene, ¿cómo no? Ah, no, mames. ¿Nita? Pero pues eso es súper normal, ¿no? Que se abraza, ¿no? Me hebrido con antes. Sí, sí, pues yo ya compré dos litros. ¡Qué asco, qué vete! Siempre que hablan de ese tema, me acuerdo mucho del video de Luna Bella. Probando. ¿Cuál de todos? ¡Qué asco, qué vete! Siempre que hablan de ese tema, me acuerdo mucho del video de Luna Bella. Probando. ¡Vale, de todos! Ah, el de que está con este... Sí, cabrón, que asco. No, no, no. Yo no lo he visto, no, no lo he visto. Pero Luna Bella tiene botellas de añejo, reposado. Ay, cabrón, ¿qué asco? Es el peor video de toda YouTube. Qué asquito. Igual de todos, nada más que sí tiene unos videos un poco grotescos a ese muchacho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!